El brillo de la tradición regresa con la fiesta más emblemática de los mazatlecos. Majestuosos desfiles, grandiosas coronaciones con espectáculos de artistas de talla internacional. Espectaculares shows de pirotecnia, luz y fiesta junto al mar. Ven a celebrar y a conocer Mazatlántida, la alegoría que emergió de las olas. Carnaval Internacional Mazatlán 2016. Te esperamos del 4 al 9 de febrero. ¡Gracias!